Solo quiero ser ingeniero Mira el punto, chaval Cómo lo mondejo Madre mía, el punto cómo está Cabar, cabar, cabar Suerte, Montirio, que no nos han Hecho pre-cap todavía Sí, sí, ya te digo Vale, tiramos humo Voy a poner ahora Erizos y tosa mierda la carretera He let loose Me dicen que en la iglesia Que lo tenéis lleno de gente No la vas a soltar Estamos jugando Al construye tu moda ¿Cómo se llama el juego, animal? Hello loose Pero si pasa esto Significa que pasan vehículos enemigos Voy a poner minas Solo tengo una mina, por dios Allí jugamos contra los franceses y le metimos Eh... 3-2 en los últimos dos minutos Uy, ¿en serio? Sí ¿No jugaste tú ayer, Sultan? No, 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 que va Yo juego ayer Jugamos contra los franceses y le metimos los pelos Ahora es cuando le meto a ver A ver, se mete No me jodas, tú Esto soy yo ¿Qué me dijiste, Sacho? Pon una sachera ahí Garrison en rojo y opi Garrison y opi en rojo ¿Nuestro? Sí Pero se va a cagar Sultán, date prisa Que quiero martillear Ahí has visto Está en la carretera el perro Mátalos Hostia, me ha matado Vale, ha muerto Sultan, eh Lo digo para que lo sepáis Está en la carretera Por ahí entre los 50.000 suministros Que tenemos Vale, va hacia la derecha O sea, le he metido un tío Es letal, tío Espera que Me cago en la leche Cambio de grupo Hostia, está muteado Le acabamos de regalar La fortificación Con la mierda de la FG Es muy pesado Sí Ah, joder 98, sí Pues sí Vaya atrás Ah, cuento hacer luego, vengo Eso Me he cargado uno Esto ya tengo curiosidad Necesitamos protección, Piu Árselo tú, dice Yo mate a letal ¿El qué? Hazle retransmisión Sí, sí Pero me va de solo moverme con el camión Ah, mierda Y C Te acabas de atascar con tus propios suministros Es que estoy haciéndolo de retransmisión Ah, vale, vale Hostia, mierda Que he quitado una alambrada que quería poner Oh, oh, oh Oh, oh Que me ha disparado algo Un tanque Me ha disparado un tanque Con ametralladora Estoy en ello Estoy en ello Pero si me da suministro suficiente Te lo monto Que yo sigo por aquí Viene bombardeo No, por favor Que no sea aquí Tiene toda la pinta Que nos vuelan los millones de suministros Que hemos tirado Por favor, no No hagáis eso Ah, vale, no sea nosotros Bueno, que mueran todos los niños Que tengan que morir allí De verdad Viene un luch Sí, adelante Corre, pion, corre Corre, pion Corre, pion Corre, pion Ya martilleo Todo lo rápido que puedo Dios santo Martillea, pion Martillea Dale duro, dale duro Oh, Dios Ya está Esto seguro que nos cubre de todo ¿Quién ha muerto? Están tirando a Erges Y suministros por allí Muerto, muerto Hay que petar Jardín rojo Es la Recon Es la Recon ¿Hacia dónde? Viene por aquí A ver, ahí detrás Por donde está el Garrio Ahí va Estoy amartillando Está por el oeste ¡Cubrirte, vienen! Por 220 Yo voy a Yo estoy amartillando ¡Pico, tío! Martillea, martillea Martillea Escucho a alguien decir ¡Qué hijoputa, qué susto! Ahí está, ahí está Mírale Mira cómo salta el perro Aquí detrás está Está campeón Me ha matado ¿Dónde está exactamente? Eh, que lo perdemos Que lo perdemos Pide, pide, pide apoyo Pide apoyo Pide apoyo Y Pollo entró en batalla Por favor Vale, vale Está donde el búnker ¡Está donde el búnker, Kanias! Necesitamos ayuda Lo veo Ha entrado Vamos a morir todos ¿Quién ha puesto el Garry Fuera de las construcciones, chavales? ¿Eso es de primero De acortamiento? Hostia, hostia El Garry, el Garry, el Garry Tío, nos joden el punto Con toda la construcción Que hay Pues nos pasamos de bando Nos pasamos de bando Te lo juro Que empieza a hacerte K ahí, eh Es que esto no lo hemos fortificado, tío Somos gilipollas Voy a tener que salir con La puta carabina esta En una mierda Ojo Que ahí el bazooka libre Me lo cojo ¡Está la ventana arriba! ¡Métele! Claro El tanque Y no saben hacer otra cosa Los que vengan a ayudarnos Eso te iba a decir El OPI dentro Mejor ¿Sí? ¿Te has dado una? Yo había puesto una allá en la de Desde cuando me he cargado yo Muy buenas Ah, claro ¡Gloomy ha caído! Por ahí he visto un pum ¿Gloomy dónde? ¿Gloomy? En el muro En el edificio No, fuera Justo en el muro del exterior ¿OPI destruido? Segunda planta Segunda planta Dentro de la nave ¡Tiradle granada! ¡Joder! Vale, me he puesto Destruido aquí ¿No estoy? La gente Y mis caballos Que no toquen a mis caballos Yo sigo construyendo aquí Como unos sesos, ¿eh? Sí, sí Hostia, que saco la basta Un camión de suministros enemigo Por aquí No sé cómo La verdad es que cuesta entenderlo Y dentro Sigue habiendo un pavo Esto es que es la leche ¡Te puedes quitar! Hostia, que pensabas Por ahí siguen, ¿eh? Sí, sí Matarlos Voy a poner nodos Voy a poner nodos Ya Tengo que poner nodos Que me voy a estar muerto No me jodas No tengo que pelearos Que ellos pongan los nodos Sí, sí Dale, dale Sulta Que ha montado aquí El puto Sulta Martillar, martillar Ha puesto una Satchel No, hijo de puta No me toquéis las defensas Dejad mis defensas Por favor Todo menos eso El Lucho está por aquí ¿Eh? Voy ¿Dónde? No me pongáis Satchel Por favor Mis defensas Aquí delante Estás enfermo de la puta cabeza Nos matarán Nos matarán Mientras construimos nodos Ahí el combate sonroso Vale, ahora nos parapetamos Y luego luchamos, ¿vale? Flipante, tío Sí, tío ¡Ay, ay! Algo me dispara Algo me dispara Tengo miedo Pulsar los nodos de cobertura Construye nodos Construye nodos Tanque enemigo Tanqueta por ahí fuera Cuidado Vale, le he dado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nosotros los protegeremos! Vale, tío, otra bala Lo dejo sin lugar ¡Granada! ¡Granada! ¿Podéis matar a los que tiran granadas, por favor? No sé por qué estoy construyendo esta barrigada Pudiendo levantar la siguiente ¡Seguí, seguí! ¡Ay, mierda! ¡Ahora, seguí, seguí! Picar 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 rápido Picar ¡Muerto, muerto! Muerto, muerto Y estoy por construir hasta estaciones de reparación Simplemente por tenerlo todo construido Sí, y por tener cobertura Las usaremos para subirnos encima ¿Te imaginas? Sería grandísimo ¡Satchel! 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 ¡Ah, pero no han quitado nada! Los nodos Los nodos Los nodos No, los alambres de espino A ver ¡Hostia! No, los alambres no ¡Qué raro! What the fuck Malditos traidores ¿Quién se atreve a poner aquí Satchel? Yo me estoy haciendo mi propio castillo Barricada me queda una paceda Voy abajo a construir Más nodos Alias coberturas Eh, me han quitado todos los nodos Y puedo volver a construirlos De puta madre Pide la heretic Más suministros en estación de bombeo ¿Qué hiciste? Más suministros en estación de bombeo ¿Cómo van en todo el edificio, tío? Poniendo Satchel Nos están reventando con Satchel ¡Mátalo! ¡Mátalo! Él me mata, tío Estando tumbado Pero matarle, por favor Se dio con retardo, eh Vale ¿Te ha dicho que tiene retardo? O algo de eso ha dicho, eh Algo así, sí Tengo retardo Bueno, entonces Creo que me acaban de poner una Satchel al lado Al otro lado del muro Ah, como has puesto tú las setas No puedo ponerlas yo He puesto la de munición, nada más Pues nada Aquí, todavía Construyendo nodos Estoy reparando huecos Como el putanero No hay suministros ¡Hace falta suministros! No puede ser Si teníamos tres millones Dos muertos ¡Suministros, joder! Te hemos puesto un buker ahí Para que lo uses Por favor, úsalo Que pargo está Como que están encima del Gary Sí, están encima del Gary Ah, estará en el otro lado del seto ¿Eh? ¿Que no ha disparado? ¡Ah, cabrón! ¿Qué haces, hijo puta? ¿Qué cojones hace pato? Ahí no hay suministros Hace falta suministros Lo demás está puesto Mientras hay... Yo pongo defensas Hay un sniper todavía Dándonos por culo, tío A los escenilleros nos puede molestar Yo creo que hemos trabajado bien, ¿eh? Hombre O sea, hemos logrado ¿Qué vehículo tienes por ahí? ¿Qué vehículo tienes por ahí? ¿Qué vehículo tienes por ahí? ¿Qué vehículo tienes por ahí?